Hola, soy Dante Dinucci, médico veterinario del Refugio de Animales Silvestres Guirahoga. En el día de la fecha hemos podido liberar un ejemplar de ocelote y de otro ejemplar de margay. Ambos felinos ingresaron desde muy pequeño, producto de diferentes situaciones, o por ser huérfanos o por ser el resultado de un accidente de tránsito en la ruta. Y bueno, hoy es un día muy satisfactorio porque llegó el momento de culminar nuestro trabajo, de poder criarlos, de poder devolverles todas las condiciones necesarias para desenvolverse solos en vida libre y poder liberarlos nuevamente al mundo. ¡Gracias!